A mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá de la mamá, 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 Stop, drop, and roll, do that Do it, like, pro, do that Y a bondad de la bach, 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 bach Yo gravi fa' estar Mi, que es lo que te pasa, te siento medio aburrida Actívate, que aquí estamos loco, top, top, top Que aquí estamos loco, top, top, top Que aquí estamos loco, top, top, top Tira, ponle paso, 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 paso Levanta la mano, mueve los pies Puta altura sin hila al jean Pónteme de espalda Pónteme de la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos Pónteme de que sea chivirica Puta putona Papi, ven y detona Puta altura sin hila al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Un perrito pa' mover Ni te la sabes, para empezar Tú ¡Auch! ¿No pegues? Tú no pegues tampoco Ay, yo ni te pegué Además si yo te pego, tú lloras Porque siempre lloras Nada más te hacen algo yéndose Ay, me pegó Me pegó, me pegó, me pegó Y no se me fue la internet